Bueno amigos, me encuentro aquí en Dilipa con Miguel Flores que nos va a contar qué es lo que tiene para este regreso a Croasis. Bueno, gracias a ustedes, definitivamente Dilipa ahora aquí tenemos todo lo que es concerniente a los útiles escolares que va complementado con los suministros de oficina, eso también va con lo que es cristalería y algo más para regalos que nosotros podemos darle el servicio a nuestros clientes. Tenemos precios accesibles, nosotros estamos muy gustosos en atenderles a toda familia, no importa si desea un producto que sea exclusivamente de alto lo puede adquirir, pero también lo puede más económico. Estamos nosotros en www.dilipa.com.es, también nos puede visitar en nuestra página del Facebook. Nosotros estamos de 9 de la mañana a 7 de la noche y los días sábados desde las 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Nos tocó el Dilibus del ahorro, consiste en que esto es una alcancía, todos nuestros clientes lo van a recibir, entonces para que les sirva también como alcancía y lo tengan también como recuerdo, para que nuestros hijos también ya sepan lo que es ahorrar, eso es lo que nosotros como padres tenemos que inculcarles. Más que todos, que nos estén viendo ahora nuestros hijos, fomentar eso del ahorro, que ahora es sumamente importante, y eso es lo que hace Dilipa en cada campaña de retornos a clases. ¿Alcancías? Las alcancías vienen desde los 130 también en adelante, también exclusivamente dentro de los 120 dólares. Ven a Dilipa y encontrarás todo lo necesario para ellos, con diferentes modelos y los personajes que les interesa. Te esperamos en Luis Cordero y Mariscal Amara. Pat González, entérate.